Bueno, esto no nació hace pocos días. Esto viene, es un mano libre, pasar, descargan los residuos, cualquiera pasa, no hay una persona que pueda decir acá no se pasa o a tal hora. Y la quemación lo realiza X personas también, o sea que nadie sabe. Lo que sí estamos perjudicados por el humo, nauseabundo que aparece, ¿no? Recordemos entonces, calle Independencia, si uno continúa por Olesio hacia el Arroyo del Rey, hay un camino. Sí, es una calle que normalmente se hizo al final, en tiempos aquellos, no sé si te acuerdas, de inundaciones, hicieron un albardón, que era como para la retención de las aguas que venían, ¿no es cierto?, de la inundación. Eso se utiliza como calle. Al estar eso habilitado, se ingresa por Olesio, se llega al albardón, y ahí descargan, un poquito más allá descargan todo. Bueno, esa realidad vino dándose siempre. Siempre, siempre vino esto, nadie pone orden en estas cosas, si bien acá el tránsito es invisible, nadie dice acá sí, acá no, entonces se pasa y pasa cualquiera y dejan cualquier cosa también, si bien la municipalidad también deja cosas o los rameros de toda la poda que se hace en el microcentro tiran todo de ahí atrás, que si bien serían ramas, pero arriba de las ramas aparecen otros desechos que no sé quién los trae, a la madrugada los deposita ahí, por supuesto aparece la mano del diablo y está quemando, y al quemar sentimos nosotros los vecinos inmediatos que vivimos sobre el boulevard. Esta realidad es que se queme, ¿cuándo comenzó? Porque tengo entendido que fue como algo reciente. Sí, 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 comenzó hace un tiempito no tan prolongado, pero es mucho lo que aparece, dos, tres cuadras a la redonda sobre el microcentro aparece un humo que no se puede respirar, y nosotros aquí con los problemas que tenemos algunos problemas ya hace un montón de tiempo, el respirar, y por ende las mujeres que sacan los tendales al sol y tienen que ingresar humo o lavar de nuevo, es así, pero para la vía respiratoria totalmente contrario a todo esto. Imagino a la noche también, porque tengo entendido que a la noche el humo como que queda suspendido justamente por el rocío, ¿no? Si te levantás, yo me levanto muy temprano a trabajar con mis productos de panificación y bueno, yo ya estoy ahí, ya estoy oliendo lo que hay afuera, parece como una cerrazón, como si fuera, está nevando alguna cosa, pero estoy en mi ciudad, en el contorno de la ciudad mejor dicho, y el humo no se puede estar, porque no se puede estar, entonces salís a trabajar, pero lleno, abrís la puerta del vehículo y te impregnás de cosas, del humo, no se puede respirar realmente. Por último, ¿el humo es de la defensa hacia el Arroyo del Rey o de la defensa hacia Independencia? No, no, el humo... O sea, la quemazón, digamos. La quemazón se hace, por ejemplo, vamos a poner 100, 150 metros desde el albardón para que... O sea, venís por Olecio, te ingresás unos 50, 100 metros y después hay unos 50 metros más, ahí está la quemazón. Pero no se puede decir nada, lo que sí, no se puede vivir así, sinceramente no se puede vivir así.